El presidente Castillo le está dando demasiado poder a la única persona que va a ser su bomba molotov en este gobierno. Si en Trujillo habrían lotes petroleros para que esto sea una necesidad inmediata de este congresista lobista, de este congresista vendido, en mi opinión absolutamente personal y con la experiencia previa que tuve en el Congreso de la República donde pude ver cómo se manejan los lobistas, donde los identificas inmediatamente. Este señor, ¿qué es lo que ha hecho? Presentó el proyecto en noviembre, un congresista retiró su firma, volvieron a subsanarlo en marzo y en abril sacaron un dictamen, pero a la velocidad de la luz. El señor no solamente es congresista por Trujillo, se ha hecho de la Comisión de Energía y Minas, donde es presidente y un presidente de una comisión del Congreso decide qué temas se van a tocar en su comisión, qué proyectos de ley de esta materia de energía y minas van a ser los primeros que se van a debatir. El proyecto de ley hablaba de lo que era la modificación del artículo 22 y el artículo 8 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sin embargo, sin embargo, y es más, cuando tú vas a hacer un proyecto de ley, tú tienes que fundamentarlo bien, decir, oye, yo voy a hacer este proyecto porque este, 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 este es el impacto. El señor manda y pide opiniones porque tienes que pedir a todos los involucrados sus opiniones. Manda Energía y Minas, Ministerio de Economía, manda todos opiniones sobre el proyecto inicial, que era modificar el artículo 22, el artículo 8, y ellos dan sus opiniones favorables. Pero, sin embargo, de contrabando, los señores, cuando están en discusión del proyecto, empiezan a hacer un texto sustitutorio que va más allá de lo que ellos propusieron y de lo que nadie dio opinión, que era cambiar el artículo 45. Entonces, nadie dio opinión al respecto, pero lo metieron de contrabando. El 13 de abril se aprobó este proyecto, el 13 de abril. Hoy día estamos ya 24 de abril, ni siquiera lo han subido al portal del Congreso de la República porque saben que metieron las cuatro y porque saben que el pueblo peruano quiere, de pronto, en estos momentos, que la gente actúe bien. A ver, ¿dónde está Fiscalía de Prevención del Delito para que coja a este congresista Carlos Enrique Alba Rojas Trujillano, que vino al Congreso de la República y al toque nomás se quiso forrar? Porque acá no nos va a venir a engañar, acá no nos va a venir a tomar de tontos, pero tú sabes por qué este señor se creía tan seguro de que iba a poder sacar esta ley. Y te voy a contar qué tiene que ver esta ley y cómo va a impactar en tu vida y cuál es el negociazo del petróleo en el Perú. El congresista este, obviamente, no solamente tiene el apoyo de las petroleras, Plus Petro, la China Corporation Petroleum y muchas otras que están metidas. Seis empresas privadas que han venido beneficiándose de los lotes petroleros, pero de una manera escandalosa. Desde 1995 en adelante han hecho lo que han querido con nuestros recursos. Pero este señor no solamente recibe el beneficio de ellos, sino que como hablamos de miles y miles de millones de dólares, han podido también comprar espacios en medios periodísticos. Es decir, el señor se alucinaba que era la última panacea y que estaba haciendo un gran trabajo porque el comercio y gestión le sacaron unas notas, pero ¿para qué te cuento? Diciendo, el Perú logra homologación en la explotación de gas y de hidrocarburos. ¡Ay, qué lindo aplauso! Logra homologación. Pedazos de medios mermeleros y vendidos. ¿Por qué no le dijeron al país la verdad de que este señor con esta ley lobista lo que iba a hacer era extender el contrato de explotación de los lotes petroleros por 40 años más a presentación de una simple solicitud? ¿Y cuáles son los términos de estos contratos, Ley? Pues te cuento. Nosotros como peruanos, los tontos de la historia, como siempre, les damos nuestros recursos, les concesionamos nuestros recursos a estas empresas privadas. Estas empresas privadas hacen el trabajo de explotar el crudo y una vez que tienen el crudo sobre superficie, deberían de venderlo. ¿A quién? A Petro Perú. Nosotros les compramos el crudo y solamente les damos a ellos la posibilidad de explotarlos. ¿Cuánto cuesta un barril de crudo? ¿Cuánto cuesta? 25 dólares en promedio, con ganancia incluida. Esto quiere decir que estas empresas deberían de venderle a Petro Perú, que es ahora la que va a refinar el combustible, refinar el petróleo. 25 dólares el barril. Pero ¿sabes tú a cuánto le venden? A 106 dólares el barril de petróleo. Cuatro veces más de lo que cuesta y de su valor. Y tú dices, oye, pero ¿por qué le venden a 106 dólares? Porque los señores tienen un contrato donde el país les tiene que comprar el petróleo a precio internacional. Es decir, como si el petróleo viniera de Estados Unidos, como si el petróleo viniera de Rusia, como si el petróleo viniera de Arabia Saudita, sin ni siquiera haber llegado al puerto o haberse dado esa vuelta. El pago del flete, el pago de aranceles internacionales, todo eso se lo suman y el producto nos lo traen de Talara y se lo llevan ahora a la refinería o lo traen acá a la Pampilla. Y Petro Perú lo tienen que comprar a cuánto? A 106 dólares. Este es un negocio redondo. Dime tú si no te gustaría un negocio de esta naturaleza donde tú vas a tener un comprador único. Petro Perú, todo lo que tú produzcas va a ser totalmente comprado. O sea, ya tienes comprador y encima te voy a pagar cuatro veces más de lo que cuesta. ¿Quiénes son los tontos de la historia? ¿Quiénes hemos sido los tontos de la historia hasta el día de hoy? El OT192 casi se concesiona y yo no estoy de pronto en contra de que se vaya a darle beneficio a las empresas privadas o se debe dar de pronto concesiones. Yo considero que las empresas privadas y las grandes inversiones deberían ser las grandes, deberíamos hacer con ellos grandes alianzas estratégicas para el desarrollo de un país. Por supuesto que sí, lo creo, pero eso no quiere decir que nosotros les estemos regalando privilegio, les estemos regalando nuestros recursos y les estemos asegurando el negocio. ¿Qué negocio seguro en el país? Díganme ustedes, a ver, los pequeños emprendedores, ¿qué negocio nace seguro en el país? Si de cada diez empresas pequeñitas que crecen, seis tienen que morir al año porque no lograron sostenerse, porque estas empresas sí la tienen asegurada, porque las grandes petroleras por contratos ley y por congresistas recontra corruptos que deberían ser denunciados, encarcelados y con pena de muerte, porque ellos sí tienen todo a su favor, porque ellos vienen a llevarse nuestros recursos, a hacerse millonarios y empezar a querer más lotes y más lotes, a pesar de que ni siquiera cumplen con sus contratos petroleros. Esta empresa, esta empresa china, que es de pronto la que más podría beneficiarse con esta ley, porque su contrato termina, inicialmente el país les da por 30 años, su contrato termina el próximo 19 de mayo. El 19 de mayo el país tiene que sentarse a renegociar el contrato o simplemente a dar de baja el contrato y llamar a otra empresa internacional, que es lo que yo haría, yo haría absolutamente eso, llamaría a todas las empresas internacionales, a ver, coménteme cuáles son las condiciones y les pondría como primera condición, puedes tú llevar el crudo que estás explotando, pero a mí me lo vendes a precio puesto aquí, puesto en Perú, tú estás sacando mi petróleo en Perú, le pones tu ganancia y me lo vendes, no con precio internacional, cara de tonta no tengo, pero los peruanos siempre hemos tenido, hemos sido sonsos, nunca nos hemos dado cuenta de estos negociados que han hecho los políticos corruptos como este señor Carlos Alba Rojas, que ahora viene a decir, están desinformando, no señor, lo hemos identificado, qué vergüenza para su familia, qué vergüenza para Trujillo tener un congresista como usted, de verdad qué desprecio sentimos los ciudadanos de a pie, que todos los días luchamos por gente vendida como usted, y no me interesa que me denuncie, no me interesa que me mande cartas aclaratorias, acá lo único que tiene que aclarar por qué usted quiere sacar esta ley es usted y se lo tiene que aclarar a sus electores, ya amo, ¿dónde están los jóvenes del Bicentenario? ¿dónde están los jóvenes que dicen este o cuál no me representa? Este señor no representa los intereses del país, este señor debería tener grandes marchas en su casa hasta que retroceda con este proyecto que es lesivo para todos nosotros, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando nuestro crudo, nuestros recursos con precio internacional? ¿Hasta cuándo? O sea, vamos a extenderle los contratos forever, forever and ever a todas las empresas, por siempre. ¿Qué pasó? Acá se tiene que renegociar. Y esta empresa, que es la Corporation Petroleum China, el 19 de mayo termina su contrato. Y ¿saben qué dice el congresista? Lo que pasa es que tenemos que extenderle, porque hay mucha gente que si termina el contrato se va a quedar sin trabajo. Ah, sí, ahora sí a los de Acción Popular les interesa la gente que se va a quedar sin trabajo. Ahora sí les interesa. ¿Y cuánto es la cantidad de personas y por qué tendremos que regalarle tantos recursos por cuántos puestos de trabajo? ¿Por cuántos puestos de trabajo? Aquí las cosas hay que hablarlas claras. Y es más, hay anteriores empresas y anteriores lotes que cerraron. Y que luego la nueva empresa que vino, obviamente por la experiencia que tenían estos trabajadores, los volvieron a emplear. Pero aquí, más que de pronto la estabilidad laboral de estos trabajadores, lo que tiene que ver es la estabilidad y la soberanía de los recursos naturales que tenemos como país sobre el petróleo, que es un recurso natural nuestro. Y que no nos vengan a ver la cara de tontos. De verdad, es increíble. Cuesta 25 dólares el barril y estamos pagando 106 dólares a precio internacional. Como si el barril se daría la vuelta por Arabia Saudita. Es más, los especialistas han dicho claramente, más barato saldría comprarnos el barril de petróleo de Arabia Saudita, que viene desde allá hasta el Perú, que comprar aquí mismo Perú. Pero no podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos amarrados por la ley. O sea, estamos obligados a comprarle a los señores. Y este caso que te hablo de obligación de comprar a precios exorbitantes, no solamente se da en el petróleo. En el tema de la energía eléctrica es otro escándalo increíble. Que por décadas han venido flagelando al país y que en algún momento se tienen que limpiar y se tienen que corregir en beneficio de las grandes mayorías. Ahora que se viene de la refinería de Talara, estas empresas Plus Petrol, que ni siquiera paga impuestos, que va al Tribunal Constitucional a que le exonere de los impuestos que deben de pagar, porque así de sinvergüenza son estas empresas, inmediatamente hicieron su lobby, rapidito nomás, porque dijeron, oye, ¿y quién le va a vender a Petro Perú el combustible? Acá somos nosotros, que nos concesionan 40 años más, la hacemos linda, la hacemos linda. Es ese problema que ellos han hecho. Mientras tanto, por otro lado, el presidente Castillo ha presentado, o ha mencionado, porque él menciona muchas cosas y pocas cosas presenta, porque hace muchos meses mencionó de que iba a presentar un proyecto para la reforma agraria, pero sin embargo en el Congreso dicen, oye, el proyecto no llega aún, no llega aún, o sea, si yo digo que voy a hacer algo es porque lo voy a hacer. Entonces el presidente Castillo debería de cumplir su palabra, que mande ya el proyecto de la reforma agraria, porque es algo que los agricultores están esperando, es algo que tiene que verse con muchísima prioridad, pero también ha mencionado de que va a enviar el proyecto para la consulta de la nueva Constitución, para poder llamar a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Pero en realidad, ¿cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto de esto es viable? ¿Y en qué plazo se van a hacer? Recordemos la última vez que nosotros hicimos un cambio de Constitución en 1993. El 5 de abril, un año antes, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori cierra el Congreso de la República, decide darse un autogolpe de Estado, cierra el Congreso, la población lo apoya porque estaba tan cansada de este Congreso, igualito como ahorita estamos cansados de este Congreso y de estos lobistas, o sea, cansadísimos hasta la coronilla. Ni el 10% de peruanos los acepta, o sea, de cada 10 personas, uno puede decir, bueno, está bien el Congreso, los otros 9 que se vayan, que los cierren, que hagan lo que quieran, pero no los queremos, los detestamos a los del Congreso. Lo mismo pasaba en 1992, y Fujimori toma la decisión de dar el autogolpe. ¿Y qué más hace Fujimori? Él va gobernando solo, gobernando solo como lo hizo Vizcarra, entonces no tuvo a nadie que se opusiera delante de él, gobernaba por decretos de urgencia hasta noviembre del 1992, donde llama a una elección de lo que llama la Constituyente Democrática, la Asamblea Constituyente Democrática del 92, donde se eligen 80 legisladores para que tengan el encargo de redactar una nueva Constitución en seis meses, no lo hicieron en seis meses, se extendieron un poquito más, pero en agosto de 1993 tenían el texto listo, un texto que además iba a ser sometido a referéndum. El poblador peruano iba a decidir si cambiamos de Constitución o no cambiamos de Constitución. Se llevó a cabo el referéndum, ellos hicieron desde el gobierno una campaña, pero mega millonaria y ahí empezaron pues su de pronto alianza con los grandes medios de comunicación, con los monopólicos medios de comunicación, con las encuestadoras y empezaron a trabajar durante todo el régimen fujimorista, porque desde ahí empezaron a manipular a las personas y dijeron con una super campaña que todos deberían votar por el sí y efectivamente el sí ganó, el sí ganó con un 52% y el no se quedó con un 47%, es decir, había todavía un grueso en la población que decía oye, no, no cambiemos la Constitución, vamos a quedarnos con las del 79%, pero ellos ganaron con un 52% de aprobación. En 1993, a finales, se dio ya de pronto a conocimiento público la Constitución Política del Perú y es que en realidad este es como el procedimiento. Yo me pregunto, en este caso, remontémonos al 2022, en octubre del 2022 el presidente Castillo quiere hacer un gasto adicional dentro de las elecciones municipales y regionales para preguntarle al pueblo peruano, ¿quieres cambio de Constitución o no quieres cambio de Constitución? Y ahí tú de pronto vas y votas. Sí quiero, no quiero cambio de Constitución, cualquiera de las dos posiciones se respeta, aquí no estamos para poder de pronto hacer una discusión al tema, pero sí para ver cuál va a ser el procedimiento, cuál sería el procedimiento. Si de pronto ganar el sí, ¿quiénes van a hacer esa Constitución? Este Congreso que ahorita está regalando los lotes petroleros con congresistas como Carlos Alvarojas de Trujillo, que no representa a nadie, solamente a los intereses petroleros, ellos van a hacer de pronto el nuevo texto, obviamente que tú, al igual que yo, y que todo el mundo, si se daría la posibilidad, no los queremos ver, porque ya nos han demostrado de qué están hechos desde Alba, o sea, todos los Albas vienen, pero con problemas. Desde Maricarmen Alba, que se ha vuelto la mujer más odiada del país y se lo ha ganado, pero a puro pulso, diciendo, esta es mi casa, que hablen ustedes, se ha vuelto a malcriarme, pero bueno, entonces nosotros no los queremos más. Eso quiere decir que se va a elegir una nueva Asamblea Constituyente, que es lo que está promoviendo el sentenciado por corrupción Cerrón, porque es sentenciado por corrupción, además de radical, además de malcriado y además de que es una persona que golpea a las mujeres, prueba de ello, son las denuncias que existen en la comisaría de Huancayo, donde incluso hay fotos de cómo dejó a su esposa cubana. Entonces, el sentenciado por corrupción Cerrón dice, vamos a hacer nosotros una Asamblea Constituyente, vamos a convocar una Asamblea Constituyente. Ok, se convoca a la Asamblea Constituyente, y esta Asamblea Constituyente, ¿cuándo serían las elecciones? ¿Cuándo estarían empezando funciones? Las elecciones de esta Asamblea Constituyente serían el 2023, para que empiecen ellos a hacer funciones en 2023. ¿Tendríamos Asamblea Constituyente paralela a Congreso de la República, como lo están haciendo en Chile? Pues que el presidente Castillo piensa cerrar el Congreso, de paso, bucha, todo el Perú se lo agradecería, y piensa cerrar el Congreso y solamente tener la Asamblea Constituyente, porque eso es lo que hizo Fujimori. Cerró el Congreso, mantuvo la Asamblea Constituyente, y esta Asamblea Constituyente, después de que terminó su encargo de hacer constitución, se quedó hasta 1995 cumpliendo funciones congresales, y luego en 1995 se eligieron a los nuevos congresistas. Entonces, quizás este sea el plan, porque si quiere cerrar el Congreso, en realidad el Perú se lo agradecería, siendo honestos. Pero si de pronto quiere tener al Congreso, con el que ya vienen haciendo alianzas, porque su subsistencia de ambos va muy de la mano, tienen una simbiosis como la de los hongos con los pinos, y muere uno, muere el otro, entonces vamos a tener al otro lado una Asamblea Constituyente también, vamos a tener estos dos aparatos trabajando en forma simultánea, uno haciendo el nuevo texto, el otro fregando al país, regalando los lotes petroleros como lo están haciendo, y de pronto, ¿cuánto tiempo le van a dar el trabajo? En Chile le dieron un año, ya pidieron ellos una extensión, y todavía no tienen el texto final. Acá también va a pasar lo mismo, ¿y en cuánto tiempo vamos a tener el nuevo texto? Pregunta, ¿cuándo vamos a tener la nueva constitución? ¿Cuándo vamos a tener la nueva constitución 2024? ¿Va a ser la constitución 2024? ¿Vamos a esperar dos años para hacer las grandes reformas que necesita el país, más aún en épocas post-pandémicas? La propuesta realmente por solita se cae. ¿Cuál sería la propuesta que tú darías, Cecilia, para que no estés critique, critique, critique? Lo he dicho desde siempre, considero que la vía más rápida para solucionar el capítulo económico lesivo que tenemos en la constitución es la reforma, y la reforma la tenemos que hacer en dos periodos del Congreso de la República, porque se tiene que votar en dos legislaturas. Una legislatura es, por ejemplo, de marzo a julio, la otra legislatura es de agosto a diciembre. Entonces, en un año, en el 2023, los congresistas podrían ya cambiar y hacer un nuevo capítulo económico, o podrían hacerlo ahora mismo si quisieran. El presidente de la República lo que debería impulsar desde el Ejecutivo es un proyecto de ley de reforma del capítulo económico de la Constitución. ¿Y qué es lo que haría la población que quiere cambio del capítulo económico? ¿Qué es lo que la gran mayoría de peruanos queremos y coincidimos para no tener más oligopolios que aplasten, que concerten precios en nuestro país? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hacer presión para que este Congreso se deje de estar regalando los lotes petroleros, se deje de pronto de estar bloqueando las leyes como la AFP, se deje de hacer sufrir a los ponavistas como lo han hecho hasta ahora y se dedique a hacer esta reforma. Empezaríamos la discusión, estaríamos identificando con nombre y apellido cuáles son los congresistas que son los traicioneros para el país, así como hemos identificado a Carlos Enrique Alba Rojas de Trujillo, de Acción Popular, y los pobladores. Tendríamos una actividad muy grande para lograr un capítulo económico que realmente pongan a todos en la misma balanza, todos nos den el camino plano y esto se tendría que aprobar antes de julio de este año para que sea ratificada nuevamente votada esta reforma de julio a diciembre. Ahí tendríamos las dos legislaturas y en los primeros meses del 2023 ya tendríamos una reforma constitucional, que es lo más rápido, que es lo más viable y además que no costaría tanto dinero, pero lo que tenemos acá es un lío totalmente sacado de pies y cabezas, o sea, todo el mundo está peleando contra todos, tú has visto lo que ha pasado la semana pasada en Chavín de Guantar, has visto cómo los combatientes, cómo las personas que supuestamente van todos los años a rendir honores al acto heroico que ha puesto al país en la vitrina del mundo, de cómo hemos podido salvar rehenes en una época difícil y los comandos de Chavín de Guantar le hicieron un desplante a su mismísimo presidente, Astudillo encabezando. Y yo me pregunto, Astudillo, por más que sea comando de Chavín de Guantar ya ha tenido buenas acciones en su vida, cosa que se respete y se aplaude, pero también ha tenido grandes cuestionamientos como el gasolinazo, como lo ha hecho Don Ayer, el señor debería estar en la cárcel, debería de ser investigado, ellos no pueden decir, no podemos nosotros tener sujeción ante un gobierno tal cuando han sido pues totalmente manipulados por Vladimiro Montesinos, no podemos tener sujeción a Vladimir Serrón, pero sí a Vladimiro Montesinos, en realidad deberían decir claramente que no podemos permitir nuevamente tener sujeción a ningún Vladimir. Y todavía mencionando a este Serrón, que de verdad no podría tener poder en nada, pero sin embargo el presidente Castillo le está dando demasiado poder a la única persona que va a ser su bomba molotov en este gobierno. Porque si Castillo cae, va a ser por culpa de Serrón y por las prácticas corruptas que tiene el sentenciado por corrupción. Serrón, porque Serrón jamás piensa en la ciudadanía, jamás piensa en hacer un país mejor. Serrón no piensa nada de eso. Si tú estás yendo a sus charlas y le estás creyendo, déjame sacarte la venda en los ojos y mostrarte realidad y hechos, no palabras bonitas de una persona enferma de corrupción, sino deber dejarte llevar por las cosas hechas. ¿Qué ha hecho en Junín? Destrozó la región Junín. No tiene obras de impacto en Junín. Dejó un puente en el aire. La gente con tierrita ha tenido que acompletar a los costados para que ese puente pueda funcionar. Ese puente costaba 13 millones. Se gastó 90 millones y no lo terminó. El señor es el rey de la corrupción. Abre tus ojos. ¿Qué es lo que ha hecho en Junín? Entró en copamiento a todas las direcciones, ponía un montón de gente y les cobraba diezmo mensual. Es más, para que tú trabajaras, primero tenías que matricularte. Ahí están las investigaciones. Ellos hacían todo eso y hacían bolsas y hacían bolsas de dinero. Al señor no le interesa el beneficio del país. Abre los ojos tú de Perú Libre que eres bueno, que eres honesto, que sigues a este partido pensando en esos ideales. Él no es símbolo de esos ideales. Él no es símbolo de pronto de mejora. No, 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 no. Él es sentenciado por corrupción. Eso tienes que tenerlo clarísimo.